Y luchar contra los mejores es complicado, pero de eso se trata, ¿no? Uno viene a una gestión para buscarse impuestos y tiene que haberlo mejor para... ¿Algún ejercicio, Damián, te pareció extraño? ¿Con castigo o por ahí? No, no, siempre, siempre hay algunos regenerativos, un par de jueguitos para poner la risa y ser un poco entretenido el entrenamiento.